El Grupo Motor está conformado por cerca de 80 líderes de la región. Sesionó el pasado mes de julio en Asamblea General. En el encuentro se cumplió el objetivo de fortalecerse como espacio comunitario único y establecer lazo frente a los cambios y la vinculación de nuevos integrantes, así como derrumbar la percepción de competitividad entre organizaciones comunitarias. Necesitamos fortalecer los lazos interrelacionales entre la comunidad con el Grupo Motor. Con la Junta de Acción Comunal, con ISAGEN y con el Programa de Desarrollo y Paz en el marco del convenio que tenemos para apoyar al Grupo Motor. Principalmente era porque se veía la percepción de que en algunos momentos el Grupo Motor compite con la Junta de Acción Comunal y viceversa y lo que nosotros necesitamos ahora es que el Grupo Motor apoya a la Junta Comunal en todas sus gestiones. Es la primera reunión que he podido participar, me han hecho la invitación. Muy agradecido por ese lado porque diario nosotros hemos insistido de la inclusión que tiene que ver directamente con los líderes de la región porque somos como los conocedores directos de las situaciones, de las necesidades que tenemos. Mediante gestión complementaria y voluntaria, ISAGEN apoya el funcionamiento del Grupo Motor y algunas de sus iniciativas productivas e incentiva la autogestión comunitaria para el desarrollo de la región. El Grupo Motor es un proceso comunitario y organizativo que propende por la ordenación del territorio, el fortalecimiento de las comunidades, el diálogo simétrico, la transformación positiva de conflictos y el desarrollo de iniciativas productivas para el territorio en gestión con otros actores. Trabajar e incidir positivamente en el territorio es la apuesta principal de este grupo de seres humanos que en medio de sus diferencias, aguas arriba del embalse o desde el Bajo Sogamoso, construyen iniciativas de desarrollo.